Muy buenos días parceros y parceras, yo soy Cristian Castro y el día de hoy les traigo este juego llamado Vine Glory Pues Vine Glory es esta medio maricadita, esta medio apendejada de juego MOA de 3 contra 3 Solamente 3 contra 3, para el que no sepa pues que es un juego MOA, es un juego como Legend of Legends Y el que no conozca pues Legend of Legends, mano pues sinceramente vea este video que para que se dé cuenta de una vez Si o que Bueno Yo voy a jugarme una partidita, la verdad es que yo tampoco soy una persona que sepa mucho sobre el juego Porque ya estuve viendo varios videos antes de este, antes de empezar a hacer mi video Y pues no, hay gente que sabe mucho y que explica demasiadas cosas sobre los personajes Yo no voy a hacer eso, porque la verdad muy poco, muy poco si se di sobre el El caso es que me puse a jugarlo, me gustó, me parece super bacano dentro de todo lo que vi de juegos MOA Y también es un juego en los que aparte de que también es muy bueno En gráficas tiene muy buenos héroes, tiene demasiada variedad de héroes Ay que puta, espera, espera A ver Este, si, de una vez Ay Bueno si ya, que hijo de madres Yo se que va a quedar un poco desequilibrado pero no importa Bueno, el caso es que yo no se mucho sobre el juego No se farmear cosas como dicen muchos No, no se, no se muchas cosas Pero me gusto, me gusto jugarlo Vi muchos juegos MOA Y este es uno de los que es un servidor estable En los que si hay constantes batallas En las que todo el tiempo encuentras gente conectada No importa la hora que sea Porque créanme que ya lo he jugado a muy muy altas horas de la noche Y la verdad Yo se que me van a decir loco y todo lo que quieran Algunos de los que van a ver esto Pero Pero denme, denme la oportunidad, denme la oportunidad Yo se que tal vez las combinaciones de lo que compre en la tienda No va a ser como que lo mejor del mundo Pero Voy a hacer un leve esfuerzo, voy a hacer un leve esfuerzo Voy a jugar como normalmente juego De hecho estuve buscando es que varias combinaciones Sobre este personaje para poder comprar En la tienda No se como se llamen Pero habilidades creo Y Las estuve probando Ninguna Ninguna me llamó la atención Como que me llenó del todo Como que veía que no era capaz de manejarlas Como que no me daba, no se Entonces Si, voy a jugar a mi estilo Vamos a ver que tal me va de todas maneras Y si de aquí para allá De pronto a veces me quedo callado Mucho rato en algunos lugares Pues me perdonan Pero Pues Hay ratos que me concentro O me voy en el juego O me chimbo O como le quieran decir ustedes Bueno Bueno vamos bien Hasta el momento pues considero yo que vamos bien Aunque apenas comenzamos Por lo menos no me han matado aún Entonces si vamos bien Vamos bien Bueno A ver Estos cositos que estoy matando aquí Estos monstruicos Se llaman Minions Los Minions Dan oro Si ok Hay unos monstruos En la jungla Que es la parte aquí abajo del mapa Ahora se las muestro Que También dan oro Pero No dan Tanto oro Como estos Minions Dan más experiencia De lo que dan de oro Entonces Pues por el momento Lo que necesitamos Al menos lo que necesito Yo creo Es oro Para poder comprar Principalmente Ah Jue puta Están bloqueadas Todavía no me Todavía no tengo el dinero suficiente Tu 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 Bueno 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 No Esperemos 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 un momentico Aguantemos un rato más Bueno Aquí les voy a mostrar Aunque Bueno Que sea un poquitico Nada más Todo esto Esto Si miran En la parte superior derecha Ya me verán a mi Por ahí caminando Con los enemigos Y los compañeros míos Toda esa parte De aquí abajo Es la selva La parte de arriba Es el carril Y bueno Ya me imagino Que vieron los monstruos De los que A los que me refería ahora Va a quedar por el carril Porque Me parece que Soy demasiado Dolento Para meterme En la selva Y bueno Juguemos Como Como salga Yo sé que muchos Me van a decir Este man es muy malo Y déjenme decirle Todos los que estén pensando Que yo soy muy malo Que Si Soy muy malo La verdad es que si Esperemos que tenga La suerte Entonces Por lo menos De ganar Porque no creo Que gane Por mucha habilidad Y que digamos Ah no Corre 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 Bien 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 Epa Epa Ay no 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 A ver Vamos 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 Corre Corre Bien Epa Excelente Ahora si Quiero comprar Estas botas Y yo creo Que A ver Yo creo Yo creo Que es todo Si Yo creo Que es todo Si Así estamos bien Por el momento Yo Yo sé Que hago Yo sé Que hago Ay pero mira Este marica Que está haciendo Que barbaridad Este man Pero que Parse Ve mira Hace esto Ve mira Aquello otro Déjenme Déjenme Denme la oportunidad Así aprendí A jugar Yo sé Que no Es la manera Más correcta De jugar O puede Que no sea La manera Correcta De jugar Por usted Pero Así me siento Yo cómodo Bueno A ver Vamos No 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 Corre Corre No 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 Corre 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 Que no te maten 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 Que puta Siempre se me olvida Que tengo las botas Ahí que las puedo activar Siempre Siempre Yo creo que había Más de uno ahí gritando Marica Pero ve Ahí tiene las botas Corre más rápido Corre más rápido Si De buena que si Lo hubiera hecho Cristo Que hueva Si Cristo Que hueva Todavía no Todavía no Aguantemos Un poquito Más A ver Metámonos aquí Al principio De la jungla Destruir estos monstruos Para conseguir Un poquito De experiencia Vamos Vamos Ellos están bien Allá Por el momento Entonces Vamos a dejarlos Ahí Bueno Al parecer Nos están Matando A todos Puede que Esta sea Por culpa Mía También Cristo Parse Es que Es que Es culpa Suya Si Bueno Si Puede que Si Acepto Que si Sea Mi culpa Ay No 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 Pero Puta Si ve porque Al principio Les dije Que iba bien Porque Todavía no Me habían Matado Epa Listo Ahora si Parse Eso no debió Haberse Lo he comprado Listo Que cagada Pero bueno Así juego yo Si Si alguna Vaina Me dejan En comentarios Como debo De jugar O no sé Algunas Combinaciones De habilidades Que pueda Utilizar Yo las Ensayo Y miro A ver Si quedo Bien Con ellas Si me Quieres Dejar Algo Malo También Acepto Que me Digas Parse Eso es Un Huevón Dedíquese Más Bien A cantar A tocar Un Instrumento No juegue Esta Huevona Que También Lo Voy A Entender Ah No No Bueno Destruir Estas Cositas Vamos 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 Mientras Destruyo Esas Huevonadas De todas Maneras De hoy Tiempo El compañero Que se Regenería Ya Que Compre Lo Que Vaya A Comprar Ah Vamos 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 Bombardeo Bombardeo Epa No 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 Lo Puedo Creer A ver, espere, yo aprovecho Y miro a ver si No, todavía no puedo ¿Qué está esperando, parce? A comprar, marica, espere para que vea Y ver, es que estoy esperando a comprar Y sigo cometiendo el mismo error No, no, es que sigo cometiendo el mismo error Parce, si ves que no utilizas las botas Sí, sí veo que no utilizo las botas Me van a ganar antes de que compre las cosas que quiero comprar No, qué huevo, nada No, no, me falta poco Me queda faltando todavía Mierda Vamos, vamos Ok, pa' dónde, huevón, pa' dónde Listo, ya ahí Bien, epa Vámonos, vámonos de aquí, vámonos de aquí Ay, puta Vámonos de aquí, vámonos de aquí Vámonos de aquí Yo sabía que había que correr mejor Bueno, a ver, yo veo Ni yo sé Ni yo sé qué es lo que voy a comprar Esperé a ver que estoy medio indeciso Parce, se te meten mientras tanto Sí, se me meten mientras tanto Pero es que no sé qué comprar Yo creo Que Ah Bueno, esperemos un momentico más Yo creo que ya se dieron cuenta Que es lo que voy a comprar Parce, no valía esperar tanto tiempo Pa' esa maricada Pues, ya más que sí, pero Bueno, ya qué Ah Ah, eso es muy huevón Por comprar eso Ah, sí Ya Bueno, listo Vamos a ver si somos capaces De pararnos Por lo menos Pues, puta No, definitivamente Definitivamente Déjenme en los comentarios Lo que quieran No Nos están espero matando A por montones Y lo más seguro es que sea mi culpa también Bueno Vamos, vamos, vamos De más que Vea, donde Donde me recupere esto Yo le cuento Yo le cuento Aunque no lo creo Lo más seguro es que vaya a perder Pero, ¿por qué no saltea, hombre? ¿Por qué? Ah Se me sigue olvidando Lo de las botas ahí parchadas Corre, corre, corre Corre No, 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 no No te vas a dejar matar Y el resto, ¿dónde está? El resto está muy bien Escondido Al parecer A ver Algo de defensa Algo de defensa Compramos esto Mientras tanto Entonces ¿Qué más? Ah, joder Ah, joder A destruir este man Aunque Lo más seguro Es que este sea el fin Boom Como que no le hizo nada, hombre Bueno, yo creo que hasta aquí llegó el gameplay Es lo más seguro No, es que no Nosotros todos muertos No, es que ya Ya empezaron a darle el cristal Vamos, vamos, vamos No, pero como que rendirse No, vamos, vamos Por lo menos hasta el último momento Eso de rendirse Como que no me suena Bueno Eso fue todo Una masacre por completo Parse, fue culpa tuya Además que sí Pero también Tengan en cuenta Que habían otros dos jugando Que además que también Les estoy metiendo la culpa Y bueno Listo Esto ha sido todo Esto ha sido Vine Glory Si les gusta Pues denle like Para yo saber Y así les sigo subiendo Videos sobre esto Voy a seguir De todas maneras Obviamente pues mejorando Con el tiempo Averiguar un poco más A ver como se utilizan Las habilidades Y como se juega Con cada uno De los personajes Porque Ya les dije Que son un montón Y pues en serio Que son Bastantes O sea Aparte De que nos dan a nosotros Una cantidad pues Leve Estos que tienen El Estos que no tienen Precio Son los que yo tengo Si o que Bueno Los que tienen precio Son Pues los que no tengo Si o que Y Y Listo Bueno Estos son todos Los personajes Realmente son bastantes Aunque Aunque Hay unos Hay unos Otros juegos Diferentes Que tienen más Personajes Como decía antes No tienen un servidor Estable Y Hay que esperar Hasta Siete Diez minutos A que estén Todos Para completar La partida Y Se retira Alguno Y Hay que esperar Más tiempo Entonces Es muy maluco Y bueno Listo Esto ha sido Todo por hoy Que tengan unos Muy buenos días Parceros y parceras